Completas oración antes del descanso nocturno Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Aleluya Hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos Y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Himno Se inclina ya mi frente, sellado está el trabajo Señor tu pecho sea la gracia del descanso Mis ojos se retiran, la voz deja su canto Pero el amor enciende su lámpara velando Lucero que te fuiste con gran amor amado En tu gloria dormimos y en sueños te adoramos Amén Antífona Antífona Tú Señor eres clemente y rico en misericordia Salmo 85 Inclina tu oído Señor, escúchame que soy un pobre desamparado Protege mi vida que soy un fiel tuyo Salva tu siervo que confía en ti Tú eres mi Dios, piedad de mi Señor que a ti te estoy llamando todo el día Alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti Porque tú Señor eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan Señor escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica En el día del peligro te llamo y tú me escuchas No tienes igual entre los dioses Señor, ni hay obras como las tuyas Todos los pueblos vendrán a apostarse en tu presencia Señor Bendecirán tu nombre, grande eres tú y haces maravillas Tú eres el único Dios, enséñame Señor tu camino para que siga tu verdad Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre Te alabaré de todo corazón Dios mío Daré gloria a tu nombre por siempre Por tu grande piedad para conmigo porque me salvaste del abismo profundo Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí Una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti Pero tú Señor Dios, clemente y misericordioso Lento a la colera, rico en piedad y leal Mírame, ten compasión de mí Da fuerza a tu siervo Salva al hijo de tu esclava Dame una señal propicia que la vean mis adversarios y se avergüencen Porque tú Señor me ayudas y consuelas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Tú Señor eres clemente y rico en misericordia Lectura de la primera carta a los tesalonicenses Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo Que murió por nosotros para que, velando o durmiendo, vivamos junto con Él Responsorio En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Antífona Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Cántico Ahora, Señor, según tu promesa Puedes dejar a tu siervo y irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo, Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oremos Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados El descanso necesario Y haz que la simiente del reino Que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca Y germine para la cosecha de la vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo Amén El Señor Todopoderoso nos conceda Una noche tranquila y una santa muerte Amén Salve, Reina de los cielos y Señora de los ángeles Salve, Raíz Salve, Puerta que dio paso a nuestra luz Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella Salve, agraciada Doncella Ruega a Cristo por nosotros Amén Gracias.